Hola a todos y todas, hoy os traigo la review de los libros de Agatha Risti son Asesinato en el Oriente Express y Un cadáver de la biblioteca y vamos con el vídeo Bueno, he decidido hacer esta review conjunta por comparar un poco Hércules Poirot con Miss Parple que va a decir que yo los he combinado el audiolibro con los libros en papel Bueno, Asesinato en el Oriente Express, aquí lo podéis ver que es de Editorial Espasa y tiene 238 páginas y este libro nos cuenta un poco la historia de que Hércules Poirot viaja en el Oriente Express se queda parado ya que hay una tormenta de nieve y aparece una de las personas que viajaban asesinada en uno de los vagones y Hércules Poirot lo investigará por otra parte tenemos un cadáver de la biblioteca de Agatha Risti pero aquí participa Miss Marple y veremos como en la biblioteca de los Bantry aparece el cadáver de una chica asesinada y nadie sabe nada y empezará la investigación también cabe decir que yo de Asesinato en el Oriente Express he visto la película que salió hace un año o dos años no me acuerdo exactamente y ya sabía el final la verdad es que me han gustado los dos pero quizás me ha gustado más un cadáver os explico por qué en el Asesinato de la Oriente Express yo ya sabía el final con lo cual mi idea leyendo este libro era saber si sabiendo el final lograba llegar a la misma lógica que el Hércules Poirot y sospechar en algún momento que había pasado y para nada sí o sí ha sido un poco lioso sí que es verdad que lo que acaba presentando Hércules tiene muchísima lógica pero no lo consigues llegar a ello en ningún momento del libro cosa totalmente distinta que me ha parecido con un cadáver de la biblioteca y Miss Marple y aquí según habían pasado como 50 páginas del libro yo empecé ya a sospechar de una persona que podría ser la asesina o asesino aunque no sabía exactamente los motivos pero ya sospechaba de alguien y acabé acertando quizás por eso me ha gustado mucho más este libro es como que te va dando pistas sin dártelas y en este sí te dice muchas cosas pero no te acaba convenciendo con lo cual si os gusta Agatha Christie ya me diréis aquí abajo en la cajita de comentarios si estáis de acuerdo conmigo si no lo estáis o qué os ha parecido y bueno hasta aquí la review como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta suscribís a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí y muchísimas gracias por ver el video Gracias.